Le preguntaré de esta manera, Andrés, si gana la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, ¿estará cerca o lejos de la acción de gobierno Rafael Correa? Él estará cerca porque es parte de nuestro proyecto político, es nuestro coideario, es un compañero, es un amigo y es un referente en América Latina y el mundo. Así que él estará cerca, será uno de mis principales asesores, pero eso no significa que va a gobernar el Ecuador. Nosotros queremos cumplir a rajatabla la constitución del Ecuador y la constitución dice que quien toma las decisiones es el presidente de la república y el presidente de la república seré yo en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos. En el entendido de que ha estado envuelto en un montón de causas, ya no sé ni cuántas, pero alguna vez él habló de la enorme cantidad de juicios abiertos en su contra, si gana la presidencia Andrés Arauz de UNES. Entonces, ¿esa es la puerta para el regreso de Correa a Ecuador y esa es la puerta para sacudirle esa gran cantidad de juicios y él habría dicho de persecución en su contra del gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que más que la entrada de un nuevo gobierno es la salida de Lenín Moreno. En el momento que salgan Lenín Moreno y sus funcionarios que se han dedicado a la persecución por sobre otras prioridades nacionales como la pandemia, la situación económica, los jueces se sentirán aliviados porque ya no recibirán presiones, ni amenazas, ni chantajes y podrán decidir de forma independiente sobre los procesos en contra de Rafael Correa y muchos otros compañeros. Es la propia justicia quien decidirá, confiamos, en anular, revisar o dejar sin efecto la sentencia, por ejemplo, en el caso de Arroz Verde. Nosotros sabemos que el gobierno de Lenín Moreno ha aplicado muchísimas técnicas que podríamos decir, para quedarnos cortos, de mala práctica en su interferencia en la función judicial. Así que ese será el camino para que Rafael Correa pueda, si es que él desea, volver al Ecuador a visitar a su familia o, como él lo ha manifestado, permanecer en Bélgica junto a sus seres queridos. Pero si lo quiere cerca Andrés Arauz, no para gobernar, pero sí para asesorar, ¿requiere que regrese a Ecuador? Rafael Correa ha manifestado que él tiene interés en quedarse con su familia en Bélgica y desarrollar allá sus planes de vida. Yo le he invitado a ser parte del equipo de gobierno como uno de los asesores, pero todavía tenemos que afinar cuál sería esa modalidad. Pero algo muy importante, Carmen, es que más allá del retorno de la persona, Rafael Correa, lo que quiere el pueblo ecuatoriano es el retorno de las políticas que vivimos en su gestión. Las políticas en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura, de realidad, que permitió tener oportunidades, crédito productivo, alternativas de ingresos para las familias ecuatorianas. Y esa es la que será nuestra prioridad, las políticas públicas más allá de las personas. ¿Se va el gobierno de Lenín Moreno? ¿Se puede ir tranquilo o hay en el horizonte eventuales juicios en su contra por un conjunto de temas que usted acaba de mencionar? Mire, yo creo que Lenín Moreno ha sido un gobernante nefasto. Yo mismo he presentado varias querellas en su contra por violación de la Constitución del Ecuador. El sistema judicial no ha tramitado ninguna de ellas hasta ahora. Y obviamente estarán ahí pendientes junto con decenas de casos que tiene vigentes a la fecha el señor Lenín Moreno. Así que nosotros no tenemos para nada que interferir en las decisiones de la justicia. Será la propia justicia que se encargue en revisar sus procesos, si es que avanza, acelera o no. Pero sí hay unos que nos llaman la atención y nos preocupa muchísimo, como los vinculados a los INA Papers, ¿no es cierto? Estos cuentas offshore del señor Lenín Moreno, que incluso él ya ha dicho abiertamente que sí está vinculado a ellas y que violan directamente el mandato popular que en febrero del 2017 decidió que los funcionarios públicos no pueden tener cuentas en paraísos fiscales.